La imaginación es verdaderamente poderosa. ¡Me quieren! ¡Llamo el freno! ¡Les dije que usaran el freno! ¿Se hicieron daño? ¡No! ¡Estamos finos, Don Melquia! ¡Ay, pero sus mandarinas quedaron regadas por todas partes! ¡Eso se acomoda! ¡Lo que hay que cuidar son los huesos, mijo! ¡Los huesos! ¡Tomen para que repongan las energías! ¡Prometen que van a tener más cuidado! ¡Prometido, Don Melquia! ¡Gracias! ¡Cuidadito! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Eres el dueño de mestizos! ¡Es un honor conocerte, carricito! ¡Mestizo! ¡Tu caballo! ¡Lo reconocería donde fuera! ¡Eres un cacique! ¡Un guerrero! ¡O un jinete campeón! ¡Se está burlando de mí, Don Melquia! ¡Burlarme! ¡Eres el dueño de mestizos! ¡Cuántos quisieran estar en tu lugar! ¡Mi lugar es el último! ¡Sin bicicleta! ¡Solo con este bicho que me regalaron! ¡Eh! ¿Te vas a meter en problemas si maltratas al caballo más famoso por aquí? ¡Mestizo! ¡El caballo volador! ¿Volador? ¡Buah! ¡Ni siquiera corre! ¡Solo los niños más valientes lo pueden hacer volar! ¡Yo soy valiente! ¿Seguro? ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Entonces cierra los ojos! ¡Pero! ¡Si el niño dueño de este caballo se porta bien con su papá y su mamá, hace sus tareas y tiene un gran corazón, todo lo que tiene que decir es ¡Arre! ¡Arre! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Y listo! ¿Quieres volar o no? ¡Arre! ¡Arre! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Vamos muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Bueno de este, y ten cuidado con los árboles! ¡Ay! ¡Ay los árboles! ¡Ay! ¡Cuéntame! ¿Cómo es volar con mestizos? ¡Ahora se va a cuidar y querer a mestizos! ¡Por supuesto que sí! ¡es el mejor! ¡Gracias Don Melquiades! ¡Chao Don Melquiades! ¡Sólo la imaginación de un niño bueno lo logra! ¡Vamos, mestizo, vamos!